¡Suscríbete al canal! Cuando vienen a batallar, demuestran que tienen cojones Yo demuestro mi virtud, mi rima es como un problema Porque siempre la lanzo con amplitud Con, neta, esperaba que me pusieras Y loco, en estos dos minutos nada yo te noto Es más, si tienes muchos problemas Sencillo, háblale también de tus problemas No mames, neta, me dicen mis fans Que hay algo, céntico, camarada Por lo que veo, te pareces un pinche Spencer De la salada Sí, soy Spencer, Spencer de la salada ¿Qué importa? También gato, más en la grada Y tú, en cambio, un marihuana Pero no puedo decir que de la salada Porque tú no tienes nada No mames, güey, ya te vuelves loca Me dices marihuana, mi cuerpo nunca ha probado la droga Se fijaron yo, le rompo la boca Descanece la verdad y por fin se equivoca Por eso es que también no eres buen rapero Nosotros nos drogamos, pero con el beat ¿Lo entiendo? ¿No entiendes? Que nuestra música es nuestra droga El beat corre por las venas y en mi voz se nota A mí me vale verga tu voz, tú tienes una voz de niña La neta, a mí este que me guiña Lo digo, en el racismo tu nivel es como en reggaeton Lo mismo A ver, chinga tu madre y a ver, cabrón Mi voz es de niña A ver, bájate los pantalones, bro A ver, a ver, a ver si así es muy mamón Si la niña te sale así, te empiezas a gustar No mames, no mames, la neta no se contiene Me bajo los pantalones para que me chupes el pene Me también se detiene Es un hombre, es que es raro que se defiende Última Mira, el pedo es que estamos en la alemana Y le que te bajen los pantalones se te cambió la jugada Ese fue el problema, que pensaste que era virgen Pero no, era virgen, la chingada manga Tiempo Segundo round Empieza, fin, 4x4 Vamos a ver que tal razón que me hace raro Vamos a ver, Aguilar Aguilar, Aguilar, Aguilar Aguilera Aguijó Good session y batallas good el martes Depende Calle ese perro Y se lo damos Y se lo damos Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Ok, que dicen que a cambio de género me actualizo hoy Tienen razón, a mí no me importa ser gay bro Si yo soy gay, sería por amor No por la pamperorada de ser tu rapero también hoy No mames, la neta Te vengo matando Tu rima, si me tiras Yo la vengo cantando Yo podía decir Que la tienes chiquita Cuando te la van a chupar Que te dicen Ternurita Pero no harías Sería mentira Mira, el pedo es que la tuya La ven con lupita Mira, el sencillo pues Le queramos decir La que te dije del burro la otra vez No mames Me siento como el coronavirus Me vengo expandiendo Le tiro mi virus Me siento grande Mi verga Es como una lupa Cuando la ven Se expande Coronavirus, mira Ya traigo cubrebocas Eres por loco Y te dije que también me pusieras Algo loca Pero no No, no lo voy a hacer Porque si eres el coronavirus Eres una mentira Para esos güey Ahorita estabas diciendo Que respeta ya la ley Decía güey No me importa Aquí ya sé güey Pero que se siente Que te da una putiza O un cubierto Me vale verga Que seas que yo solo Te pido respeto Sin nada madre Yo entendí Por qué eres tan precoz Por qué es que se te escucha Así la voz Por qué Por qué Por qué no la terminación Por eso es que acabas D O yo te mando hoy Pues cállese a la verga La neta no tiene su versión Vas a ver que ahora Si yo tengo la composición Yo le cambio su versión Se burla de mi voz Como si el pendejo No hubiera pasado Por mi situación No Yo siempre tuve la voz gruesa También la verga La situación Y también mis presas Es como las cadenas Me estuvieron cargando Yo siempre tuve gruesa La situación Nunca me estés comparando No mames No mames Tienes la verga Muy gruesa No mames Pero nunca llega a la meta Dice que siempre aquí Ya se achica Y dice que es hombre Yo te veo Son los cuerpos de niñita Tiempo Mata mira la situación Jueces Por fin A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa por